El proceso electoral en marcha se encuentra sumamente enrarecida. Resulta que en primera instancia el Jurado Nacional de Elecciones observó la inscripción del partido de Julio Guzmán, pero no las candidaturas, y ahora en segunda instancia el Jurado Especial de Elecciones otorgó un plazo de 48 horas para subsanar observaciones respecto a las elecciones de su cuadro directivo. Vale decir, Julio Guzmán con un pie fuera del proceso electoral que debe resolverse el día lunes, pero habrá todavía opción de apelación. Pero el caso no queda ahí. El proceso César Acuña puede también quedar fuera de carrera. Esa es una instancia administrativa. Y la instancia administrativa identifica observaciones y le corresponde al partido levantar esas observaciones. Lo que nos parece extraño es lo que te digo. Que justo el día siguiente de las encuestas haya caído todo esto. Entonces es muy... ¿Pero de quién en la mano negra? Habría que ser un poco claro. Mira, hay muchos intereses creados. Esta es una opción. ¿De quién? ¿De quién en la candidatura? Aquí quien ha incumplido las normas del propio partido es el partido. ¿Qué mano negra hay aquí? O en todo caso, ¿de quién? No solamente han incumplido la oportunidad o el plazo para convocar este congreso, sino que adicionalmente no lo han hecho a todas las personas que debieron convocar. La actual ley de partidos políticos no prohíbe donaciones de carácter humanitario. Nadie vende su conciencia. Esta es mi vida. Ayudar a la gente que necesita. Mientras tanto en Ayacucho, partidarios de Julio Guzmán continúan en campaña, mostrando convicción para hacer de Julio Guzmán presidente del Perú. Mientras tanto, la organización del proceso electoral continúa en marcha. El organismo departamental de procesos electorales cumplió con el sorteo de ciudadanos que asumirán responsabilidad en las mesas de sufragio. Viernes 12 de febrero, en la sede central, se llevó a cabo el sorteo de los 25 candidatos para los cargos de los miembros de mesa en las diferentes OEMPES. Estudiantes del centro preuniversitario protagonizaron protestas en el transcurso de la semana que pasó. Los estudiantes advierten irregularidades en los funcionarios del centro preuniversitario de San Cristóbal de Huamanga. Señalan que existen sorpresas en las notas de los postulantes, en otros casos que los materiales que se enseñan no están acordes al nuevo prospecto universitario. Ya estamos cansados de tanta corrupción, que nos prometen y prometen y nunca cumplen nada. Para este ciclo nos prometieron libros, infraestructura, los baños que iban a ser mejores, iba a ser un psicólogo para cada este, así personalizado por pabellones, y no, ninguno de eso se cumplió. Por culpa de corruptos, ayuntos en las calles. Conforme nos han mencionado que lo que existen es preguntas mal elaboradas. Ahora, lo que debo señalarles, yo y tengo conocimiento, es que en realidad cada profesor elabora la pregunta. La comisión no vuelve a hacer la pregunta. Son profesores que no merecen estar en el centro preuniversitario, son profesores que deben ser retirados inmediatamente y así vamos a pedir que se curse un documento, porque no podemos permitir que aquí, cuando se les pide que hagan bien sus preguntas... Y el tema de la masificación del gas continúa teniendo serios inconvenientes, cuando todo parecía que los compromisos con las comunidades campesinas habían sido resueltos, aparecieron nuevos afectados que no habrían sido indemnizados. Así todo parece que la empresa juega sus últimas cartas y cualquier situación puede ocurrir. Deben traer los señores de la empresa, fácil, traen señores de Uchipón desde acá para allá, los propietarios de acá para allá. Ellos conciencialmente deben pagar tanto a la comuna, tanto a los propietarios. Nosotros en la comuna conocemos dónde tiene la posición, un solo sitio y dos posiciones apuestas. O sea que el trazo, el día, una vez que han empezado de abajo, ahí, o sea que estaban máquinas de rellenos sanitarios. Sabíamos lograr, estaba plantado ahí, ellos ese rato han modificado por el otro lado. De eso había variación y no hemos hecho trazo. Entonces, de esa parte estaba pagada, como ha variado por el otro lado, a ese señor no lo han negociado. Entonces, ahorita, ¿cómo? También nos engaña 25 metros, pero no es así, 200 metros vamos a otro lado. Y la Policía Nacional ha denunciado un duro golpe al narcotráfico con la incautación de 368 kilos de droga. La droga, que tenía presentación líquida y otro como clorhidrato de cocaína, fue descubierta en la comunidad nativa de Mimereni, en el distrito de Pichari. Una acción del narcotráfico que también empieza a comprometer a poblaciones nativas allá en el caso. Y en esta semana, la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga fue escenario de la presentación del libro La Vida Ya No Era Vida. De jóvenes profesionales que vivieron en los años de la violencia, recogieron ellos mismos testimonios de las comunidades de Quispillagta, Liriopata en Chiara y Alpachaca, lugar en la que se ubica el fondo del mismo nombre de la Universidad de Huamanga. En principio, quiero agradecerles porque para nosotros, para ustedes, para un rato y para mí, es un día donde estamos presentando las brutalidades que hemos vivido en los años de 1980 a 2000, básicamente en nuestras comunidades, Alpachaca, Chiara, Liriopata y Quispillagta. Les invito a leer el libro. No voy a comentar, pero sí les animo a leer. Igualmente, el mismo Paraninfo Universitario fue escenario de la presentación de una nueva publicación del doctor Abilio Vergara Figueroa. Una publicación que profundiza reflexiones sobre los actos humanos. Se considera que mucho de la actuación de las personas descansa en los imaginarios. Señala el autor en las páginas 190 y 191 del texto que hoy estamos presentando. En estas páginas dice Abilio Vergara, la producción de lo imaginario es un acto cotidiano que consiste en integrar las imágenes que fluyen en nuestro interior en un singletarma que da como fruto proceso una suerte de discurso que las integra. de alguna forma están vinculados a tradiciones teóricas de varias disciplinas. Este carácter interdisciplinario, pues, abreva no sólo de los autores y las categorías que pongo en interrelación en este libro, sino básicamente también experiencias concretas de investigación. Lo que estamos haciendo es simplemente modular memoria e imaginación proyectiva. Lo que estamos tratando de hacer es reconstruir, reconstruir aquello que obstaculiza la tranquilidad. para esta antigua casa de lo que es toda la de Castilla y Zambora, que es motivo recosijo cada vez que cada uno de sus ejesados igualmente muestra la producción intelectual, como en este caso, en una calidad indiscutible y una variedad incomparable. El equipo ayacucho FC logró un meritorio empate de visita con el Deportivo Municipal, con quien empató a cero goles. Resulta que el equipo ayacuchano parece invulnerable de visita, pero goleado en su propio territorio. Situación que esperamos pueda modificarse en las próximas semanas. Después va a venir esta del mismo Lavandeira, salva joya en el arco. Y se dieron algunas situaciones. Y el Muni, por los números, por las circunstancias, era el que de acuerdo al desarrollo del partido, tenía que estar arriba. Pero Chávez toma otra posición, entra Jean-Pierre Archimbo, y el partido cambia.